Con el permiso de la Presidencia, Compañeras, Diputados y Compañeros Diputados, El 2 de abril conmemoramos el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo para tomar conciencia sobre este padecimiento y hacer una profunda reflexión sobre las acciones que los distintos niveles de gobierno deben emprender en favor de las personas que se encuentran en esta condición. La iniciativa impulsada desde la Organización de las Naciones Unidas en 2007 tuvo como principio el noble propósito de sensibilizar a la población y crear conciencia respecto a uno de los padecimientos con mayores índices de crecimiento en la población mundial. Los trastornos del espectro autista o autismo se caracterizan porque los pacientes muestran dificultades para interactuar y comunicarse, así como por mostrar actitudes repetitivas y restringidas padecimiento que los aíslan y son condicionantes para una discapacidad de por vida. Es importante destacar que la Clínica Mexicana de Autismo reportó en 2011 que México tenía 115 mil niños con autismo, población casi similar a quienes padecen el síndrome de Down, que alcanza los 150 mil casos. Es urgente emprender acciones que contrarresten los efectos de esta condición de discapacidad, pues tan solo en el 2011 nacieron 25 mil 862 niños con algún trastorno del espectro autista. Es necesario que desde la Secretaría de Salud se destinen recursos humanos, económicos y materiales para atender estos padecimientos y ofrecer tratamientos preventivos y reactivos. Nueva Alianza se propone evitar todo tipo de exclusión para las personas con autismo durante todas las etapas de su vida, es decir, desde la niñez, juventud y adultez, es decir, garantizar de manera integrar sus derechos congruentes con este principio. Este primero de abril presentamos a la consideración de esta legislatura un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para crear programas de capacitación dirigidos a este sector de nuestra población. Al mismo tiempo exhortamos al Servicio Nacional de Empleo para que celebre convenios con empleadores con el propósito de contratar de acuerdo a sus capacidades a las personas con autismo. Compañeras y compañeros, aprobar este tipo de propuestas significa reconocer que las personas con autismo y quienes tengan alguna discapacidad, al igual que todos los ciudadanos deben disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentalmente los que reconoce nuestra Constitución. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos que las afectaciones de estos padecimientos repercuten en la sociedad en su conjunto y para los pacientes se traducen en inadecuados niveles de acceso a la educación, superación, desarrollo personal, de vida y de empleo. Situación que se agrava aún más porque no se cuenta con las condiciones necesarias y suficientes en la infraestructura y equipamiento escolar. Así como también no se han dispuesto programas pertinentes para especializar a los maestros para el tratamiento correcto y adecuado a las personas que tienen estos trastornos y contribuir de esta manera a impulsar la cultura de la integración y la inclusión. Consideramos urgente que México debe tener un área de investigación para avanzar en la detección, tratamiento y manejo de los pacientes del trastorno del espectro autista. Por eso hoy, en esta fecha, es importante hacer un llamado para que sumemos voluntades para atender este problema el cual, sin un tratamiento adecuado, castiga al paciente y a las familias mexicanas. No debemos permitir que esto siga ocurriendo. Es nuestra responsabilidad como legisladores. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.